Se Cayeron Mis Creencias El futuro es una caja de promesa y la promesa ya es de humo Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno No puede ser que estés tan sola con lo buena que estás Yo podría estar cincuenta horas robándote besos, besos besos que vos te dejas robar Eres tan lindo el sol nos da la primavera y los gorriones en silencio Se devoran lo que se nos cae al suelo, las penas y los desvelos El papel es un cuchillo y tu mirada, la propina de la noche Si las cuerdas se te oxidan con el tiempo, la madera se hace noble No puede ser que estés tan sola con lo buena que estás Yo podría estar cincuenta horas robándote besos, besos besos que vos te dejas robar No puede ser que estés tan sola con lo buena que estás No puede ser que estés tan sola con lo buena que estás Esos besos, besos besos que vos te dejas robar No puede ser que estés tan sola con lo buena que estás